3, 2, 1 3, 2, 1 Y en las tumbas, el hombre de las plafitas y las gorditas Jonathan, tómalo el sabor, porque es suco Y en el bajo, el hombre de las mil cuerdas Mario, con todo el sabor En la batería, el más mimado de la orquesta Alex Raúl, sabor En los teclados, el maestro de las manos de pulpo Vladimir, con cariño Y en la animación, quien les habla El mismo de siempre, aquí estoy El más guapo, y el más chulo El blanco ruiz, con sabor ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ruego! El sentimiento de tu corazón Cascándole a mi favor Con todo el sabor Y con el ritmo del siempre Tormenta musical Para hacerte bailar Y gozar ¡Ay, cariño! Un saludo muy especial Allá en la Tajunga Para mi gran amigo Wilson Romero Y para los de medio, comunicación Radio, prensa y televisión Se iba bailando ¿Y cómo suena? ¿Cómo suena? Allá en el cielo va a llorar un buen saber ¿De qué se llama arcohéroes y saber? Allá en el cielo va a llorar un buen saber ¿De qué se llama arcohéroes y saber? Allá en la tierra una niña, Isabel ¿De qué me dice no se olvido, Isabel? Allá en la tierra una niña, Isabel ¿De qué me dice no se olvido, Isabel? Y con esta canción Nos vamos a hacerles bailar Allá en Caluba, en Chandía Ay, mi nombre pronunciará Isabel Te va a quitar, recibirás Isabel Ay, mi nombre pronunciará Isabel Te va a quitar, recibirás Isabel Espérate y juro amorcito Isabel De que nunca te olvidaré Isabel Espérate y juro amorcito Isabel De que nunca te olvidaré Isabel El San Miguel de Bolívar Como lo baila la familia Révalo Recordando por siempre Tormenta Internacional Tus amigos te saluda por siempre En tu corazón Recuérdame cariño Ay, mi nombre pronunciará Isabel Ay, mi nombre pronunciará Isabel Pero te juro amorcito Isabel De que nunca te olvidaré De que nunca te olvidaré Isabel Vamos a ver dónde están Vamos a ver dónde están las chicas fanáticas del grupo Tormenta Ay, mi nombre pronunciará Isabel De que nunca te olvidaré Isabel Ay, mi nombre pronunciará Isabel De que nunca te olvidaré Isabel Y para las guapitas de Guadaluco Cuatro esquinas San Francisco Esta canción Vamos a bailar bien bonito Sin llorar, sin llorar Y para las comerciantes de San Francisco Ahí vamos a ir con las hormonas arriba Enrida Eso, las cervecitas que pasó Dándose la vueltita Dándose la vueltita Y nos vamos Y volvemos otra vez